En la Facultad de Ciencias Agropecuarias, estudiantes de Sotécnico de la Universidad Cundinamarca, realizaremos la descripción de alcalinidad en sistemas de producción acuícola. Al final de este video, usted podrá reconocer la importancia de alcalinidad en una producción acuícola en agua dulce, con conocimientos de qué es, valores óptimos, métodos de evaluación y su interacción en el ecosistema de producción. Además, podrá utilizarlo como material educativo y fortalecimiento de términos importantes para el desarrollo del área. ¿Qué es la alcalinidad? La alcalinidad es una medida de la capacidad para neutralizar ácidos. Contribuyen a la alcalinidad principalmente los iones bicarbonato, carbonato y oxidrilo, pero también los fosfatos y ácido sílico u otros ácidos de carácter débil. Los bicarbonatos y los carbonatos pueden producir dióxido de carbón. En el agua, los desechos del metabolismo de los individuos están disuelto directamente en su hábitat. El ácido carbónico es un producto de reacción ácida. El dióxido de carbono es hecho de la respiración de los animales y el agua. El dióxido de carbono interfiere con la absorción de oxígeno por los peces. Imagina que no puede respirar. Entonces, la dinámica del carbono en estangues es determinada por todos los procesos bióticos y abióticos ocurridos con dos tipos de carbono, orgánico e inorgánico. La alcalinidad alta nos garantiza tener los suficientes carbonos y bicarbonatos para mantener el equilibrio del sistema. El sistema de alcalinidad tiene interacciones importantes con los procesos de fotosíntesis y respiración celular. Veamos en primer término las reacciones de equilibrio que describen la interacción entre el dióxido de carbono y el agua. Cuando el dióxido de carbono aumenta, el ácido carbono también aumenta. Sin embargo, la actividad buffer del agua equilibra por medio del bicarbonato. Lo cual ayuda a aumentar los carbonatos en el agua, aumentando así el pH y manteniendo el equilibrio del sistema. Es evidente que las proporciones de las especies iónicas de dióxido de carbono son alteradas significativamente por los cambios de pH. A valores de pH entre 7 y 9, el ácido carbónico predomina, mientras que el carbonato comienza a aumentar con concentración significativamente a valores mayores a 9. Dichas interacciones se ilustran combinadas en la primera y segunda disociación del ácido carbónico. Estos se unen a cationes de igual valencia y forman compuestos solubles e insolubles. Los insolubles se precipitan y de esta manera se pierden los cationes de agua. Por ende, la alcalinidad nos ayuda a mantener los minerales del medio. Para agua dulce, según sus valores se clasifica en mínimo aceptable, probablemente amortiguadas, moderadamente amortiguadas, muy amortiguadas. Encontramos un mínimo aceptable en 20 miligramos sobre litro y valores óptimos o deseables que van desde 25 hasta 75 o por encima. El kit de HASH nos da facilidad de manejo, puesto que nos provee la posibilidad de realizar este tipo de pruebas en campo. Uno de los métodos más utilizados es por titulación. En el volumen de agua, agregar una gota de fenoptaleína. Si la muestra es incolora, la alcalinidad por hidroxilo es cero. Si vira rosa, debemos titular directamente con ácido sulfúrico. Luego de esto, agregamos el indicador rojo y el verde bromo gresol. Posteriormente, se titula con ácido sulfúrico hasta que cambie a rosado. Los cálculos de acuerdo a las gotas que utilizamos de ácido sulfúrico por la multiplicación del factor en miligramos por litro de carbonato de calcio. Y así podremos saber la alcalinidad total del cuerpo de agua en nuestra pecera.